Música No señor Tata Entonces tú quieres ser sinvergüenza Sí señor Tata Te gusta la vida suave y negrón Sí señor Tata Te gusta montar en aeroplano Sí señor Tata Tener mucha jeva y mucho guano Sí señor Tata Comerte un fileta y prender un habano Sí señor Tata Comer muchos sándwiches cubanos Sí señor Tata Ay pero te gusta la vida suave y negrón Sí señor Tata Que yo no quiero trabajar más que va Pues para la cárcel que va ahora mismo Vamos, vamos, vamos La vida suave Música Agárralo guardia Oye no lo dejes ir El bandonero Mira que se fuga El bandonero No quiere ser bueno El bandonero Échale perpetua El bandonero Oye mira, bótale la llave El bandonero Que no salga más El bandonero Quiero que sea bueno El bandonero Alguien no me respeta El bandonero Pero te munchas tomando El bandonero Sinvergüencerero El bandonero Agárralo guardia El bandonero No lo dejes ir El bandonero Mira que se fuga El bandonero No quiero que juegas El bandonero Bandonero Bandolero Bandolero